Déjame que te invita uno, hay 18 personas A ver It's a hot, hot and dirty Nah, esto va a estar bien nasty ¿Y cómo las dueñas sabían este pedo? Eh, nah, pa' mí la doña que yo estuve ahí Pegando ¡Hala, madre! ¡Soy un pinche loco! Aquí había unos esnudos Aquí había visto unos pinches monos Aquí, encuerados